Arriba para la Selección 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 La Selección Cucatleca siempre lucha con honor Cualquier cancha que jueguen siempre hacen barrezón Agradan a la afición, agradan a la afición Por estos salvadoreños que viva la Selección Arriba para la Selección Arriba para la Selección Ahora ya estamos chicos para irnos al Mundial Nos vamos para el Mundial Un cartito de América entre los grandes está El pelo grande está, el pelo grande está El nombre de Centroamérica estará en el Mundial Arriba para la Selección 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 Arriba para la Selección